R.E.L.U. 107 tu fórmula interactiva El panorama nacional lo tenemos muy controlado Ponemos música de siempre y la canción del verano Si en China sale un nuevo hit, nosotros lo importamos ¿Quieres entrar en la onda? Pues cógete a nuestra mano No estamos estancados pues no nos cerramos a un estilo Desde el último CD, almas de tu todo vinilo Nuestra versatilidad a ti te mantiene en vilo Rap, rock, soul, disco y pop también son nuestros amigos Mueve el culo, mueve el cuello, muévete con este ritmo A la hora de la siesta o en la fiesta de tu primo Retro escucha 107, sabes que no te timo Conexión Madrid-Saint-Juan, esta fórmula es tu químico Si yo me quiero abstraer, pronto pongo la FM 107.1 Es fórmula 107, 4 horas de éxitos pasan rápido Como un cuete de 4 a 8 en radio de ski Esta de lunes a viernes, si yo me quiero abstraer Pronto pongo la FM 107.1 Fórmula 107, 4 horas de éxitos pasan rápido Como un cuete de 4 a 8, si También de lunes a viernes, del difunto Michael Jackson A la moderna Rihanna, del más puro jazz de clip Al más hardcore del panorama, no te vamos a aburrir No ponemos a Enrique y Ana, nos gusta lo mismo que a ti Te mando, es que sean la caña, así que ven con nosotros y no pienses más R.E.T.U. lo dice, de esta no te escaparás Radio Despide 4.8, esto nunca lo olvidarás Lo tienes de lunes a viernes, tu actualidad musical R.E.T.U. lo dice, de esta no te jako Gracias.